Hay novedades en el caso Loan. Volvió la información del caso Loan. Vamos para los tres meses. Muchos perdieron el caso Loan. 85 días. Se perdió el radar periodístico, 85 días. En pocos días se cumplen tres meses de la desaparición de un nene de cinco años. Después voy a contar algunos detalles de la causa, quiénes están declarando, quiénes quieren hablar. Pero ahora le vamos a contar en minutos lo que dicen los papás. Recuerden que lo sacaron a Burlando. Burlando ya no es más abogado querellante. ¿Lo sacaron o se fue? Me parece que de común acuerdo. Pero él dice me sacaron. Lo concreto es que Burlando acusa a la familia. Recuerden el tema de la plata. Lo cierto es que ayer, sorpresivamente, a través de un escrito que presentó su abogado, que siempre estuvo el abogado de... Méndez. Méndez, un abogado que los representa, se presentó en la causa, hizo un escrito que se lo vamos a contar en minutos y hablaron los papás durísimos con Fernando Burlando. En minutos se lo mostramos y le contamos todos los detalles. Por supuesto que sí. Pero antes te voy a dar un consejo. SIF tiene un nuevo aerosol desinfectante que elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Está buenísimo porque viene en lata de aluminio 100% reciclado. O sea, son biodegradables. Gracias, SIF. Gracias, SIF. Bueno, volvemos, Pablo, querido. Bueno. Vamos. Vamos a Burlando. Concretamente, concretamente, se vienen tres meses, se cumplen los tres meses, la causa no tiene nada. Ponelo a Burlando primero. ¿Qué es lo que dijo Fernando Burlando? Ya no es más abogado de la familia de Loan. Tres meses después, casi tres meses después, dice lo siguiente. Y a partir de ahí vamos a entender todo lo que está pasando. Es un escándalo. Lo único que no importa es dónde está Loan. Ponelo, si querés. Ponelo, ponelo. No tiene que cuidar los procesos. ¿Por qué? Porque las cosas cuando empiezan mal, continúan mal y terminan peor. Bueno, fíjate, esto es el ejemplo. Desaparece una criatura, plantan zapatos, se mete la política, la justicia fue un papelón, un desastre. La policía involucrada en todo este tema. O sea, empezó mal, continuó mal y terminan el desastre que fue. O sea, sin Loan y con los papás abrazándose con todo. Falta que se abracen con Benito y con la Udilina. Sí, la situación fue fea. Y una más que me preguntan algo muy legal. Falta para terminar todo esto que se abracen. Los imputados, los sospechosos, los detenidos, con la jueza, con Valdés y con los padres. Y ya está. Y los hermanos. Todo en ronda, saltando. Y Loan, obviamente no sabemos. Sí, la foto en la cara de boludo nosotros. Una cortita, me dicen. Sí, pará, pará. Yo fui un boludo, pero los medios fueron más boludos que yo. No, yo me la hago, yo estoy... No, no, pero déjame decírtelo. Yo fui un boludo, pero en definitiva yo me hago cargo y dije, bueno, yo asumo esta responsabilidad y sé lo que me va a pasar. Ahora, lo que usaron esta familia, lo que usó a los medios de comunicación y todos los naipe que tienen al lado, todos, eh, todos de manera vergonzosa, los espera, yo creo que... Mirá, son católicos. Sí, son católicos. Eh, los espera el infierno. Los espera el infierno, dice la palabra. Pablo, lo que le molestó a burlando, es muy duro, señor Rando, pero lo que le molestó es que se junten con el gobernador. Con el gobernador Valdés, que era el principio del enemigo y después se juntaron. Cuando lo sacan a burlando o se va a burlando, no está claro todavía, fue previo a esa reunión con el gobernador de la provincia de Corrientes y esto desató este escándalo. Hay algo que debemos decir y vamos a escuchar a los papás, porque ayer hablaron los papás y presentaron un escrito en la causa. Recuerden que nosotros lo contábamos en este programa. Ojo que no es la única hipótesis la trata de personas. Recuerden que decíamos sobre la trata cuántas pruebas había y hoy, tres meses después, cuántas pruebas hay. Cero, cero. No hay una prueba, no hay una evidencia que pueda ahondar la hipótesis de la trata de personas. Hoy está en la Justicia Federal por la desaparición forzada de una criatura, por la sustracción de una criatura. Que es una calificación absolutamente genérica, que no conduce a nada, pero está bien, porque eso permite que la jueza federal, la Justicia Federal, sostenga el expediente. Pero no hay nada de eso. Lo que sí hay, una sarta de mentirosos que tienen que investigar otro fuero. Vos lo tenés claro desde el día uno. Pero sí, vos lo dijiste desde el día uno. Sí, pero qué turbio todo. Todo muy turbio, porque estamos hablando de un chico desaparecido que no sabemos qué pasó. Hay algunas sospechas. Los papás hablaron. Sí. Si les parece, lo escuchamos. Después hay un escrito, que eso no es el nombre del papá, lo escriben los abogados, pero escúchenlo a los papás. Somos María y José, estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loa. Ayúdanos a encontrarlo. ¿Pero y por qué este cambio por los padres? Los padres... Los papás... La mamá me parece que no ha cambiado nada, siempre igual. Los papás mantienen el mismo discurso, han sido coherentes, más allá de errores al principio, pero... Papás que son víctimas y que Burlando los trata como si fueran parte del... Pero ojo, Burlando es nauseabundo. El tema del dinero es un escándalo, que no tiene nada que ver los papás. Obvio. Los papás no tienen nada que ver. Esa es la plata que supuestamente cobraron los otros hermanos de Loa. Más de 100 millones de pesos que juntaron todos. De hecho, acá en este programa al principio, ¿te acordás que vos dabas el teléfono? Se juntó plata. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprar una moto. No está bien. Pobres pibes, yo no los acuso, los pibes pro. No está bien. Alguien les debió haber dicho que no está bien. ¿Se acuerdan que había una fundación, la fundación Lucio Dupuy? Claro. Que nada, tiene que ver el abuelo de Lucio. ¿Se acuerdan que participó, acompañaba a la hija de la Udelina y otra sobrina y estaban en la casa, les llevaban comida? ¿Saben lo que hicieron? ¿Qué? Yo tengo los papeles. Les cobraron. Fueron con una factura, hasta con la factura de las Medialunas. Sí, no es una exageración. Hasta las Medialunas que gastaron y... ¿Quién a quién? Perdón, ¿quién a quién, Paulo? Le cobraron al municipio por trabajar acompañando a esa gente. Todo un choreo fue. Está bien, Paulo, pero pará. Hay que decirlo con todas las letras. Acá hay algo que es fundamental. ¿Por qué? Y ahí estoy hablando de la familia. Estoy hablando de esa fundación y no... ¿Pero no tiene que ver con este caso? Y no... Sí, con este caso. No estoy hablando de otro caso. No, estoy hablando de este caso. ¿Pero es la familia? A ver, una fundación que fue a chorear guita. No tiene nada que ver Lucio Dupu y la familia. Ni los padres ni la familia. Pero fue una salta de malandra que fueron a cobrar. Está hablando de la suciedad Después, los hijos, los hijos repartiéndose guita, el propio abogado también, ¿de qué, para qué? Si la plata la ponía el Estado. Después, un organismo, los organismos nacionales fueron a hacer cámara un día. ¿Se acuerdan? Que dieron el rastrillaje con el ministro, con todos los ministros. ¿Qué hicieron después? Porque rajaron todos. Matisse Bullrich. Rajaron todos. No quedó nadie. Bueno. No quedó nadie. Una mentira la causa. Perdón, me enojo. Con el caso de Luan estoy enojado. Porque desaparece un equipo y todo el mundo especula ahora. Yo fui a Corrientes y vi show periodístico, nada más. Después no le importaba nada a nadie. Un escándalo. Querían sostener una hipótesis que sabían a todas luces que era una mentira. Y cosas que te guardás. Y cosas que te guardás. Para mí, al chico lo llevaron para allá, lo deben haber sacado. Toda hipótesis, toda charla de café. Parecía charla de borracho. Pero mi pregunta es esta. O sea, ¿ni a la propia familia le importa a Luan? No, no, no. No es así. No es así. Mal asesorado. El papá y la mamá, sí. No, bueno. Quiero creer. Yo también me confundo. ¿Cómo vas a confundir si el que te confunde es burlando? Si después de haber... No, no, no. Un minuto. Lo de burlando es el límite de la ética. ¿Por qué? Es el límite. ¿Por qué? Él fue a tratar de ayudar a la familia, supuestamente, porque hay quienes, él habla todo el tiempo de que esto se politizó, pero hay quienes dicen que a burlando lo mandó Patricia Bullrich a meterse en esta causa. ¿Está claro? O sea, a ver, así como él todo el tiempo dijo, ¡ay! Lo politizan, lo politizan, mucha gente, mucha gente decía que en realidad burlando estaba, digamos, metido en la causa para justamente evitar o para evitar que esto se nacionalice al principio de todo. De todas maneras, Nancy, yo no lo voy a defender a burlando, ni me importa. Para, lo que está diciendo es muy duro, Nancy. No, pero yo tengo varias críticas. La misma dureza que burlando diciendo que los padres están en el medio de... Yo tengo varias críticas para hacerla burlando si quieren, pero lo que está diciendo mucha gente dice que lo mandó Burrich, no sé qué. Bueno, es mucha gente que no sabe nada. Sí, obviamente. Bueno, obviamente. Es mucha gente que sigue... Esto de lo que ya... Si hay mucha gente que está mencionando no sabe nada. Pero no podemos, pero chicos, paren, es muy duro lo que también estás diciendo, Nancy. Bueno, yo estoy diciendo información que está dando vuelta. No hay información. No hay información. No hay información. Vale, paren. Hablamos todo el tiempo. Chicos, me escriben toda la gente que me dice que no se entiende nada. Les pido, por favor, les pido, por favor, que hablen de a uno. Yo lo que digo es lo siguiente. En su momento, la hipótesis de que esto estaba politizado lo trajo burlando. Llegó a Corrientes a decir que en realidad el tema estaba politizado, etcétera, etcétera. Y de alguna u otra manera, desde el día uno, burlando, lo que hizo fue sentar los precedentes de que la... Digamos que eran lo que seguíamos todos, además, y lo habíamos visto, de que la policía local había hecho todo mal, que todo esto tenía que ver con el gobernador, etcétera, etcétera. Fue la hipótesis central que él tenía cada vez que hablaba ante los medios, etcétera. Y todo el tiempo decía, acá está metida la política. Cuando él va a hacer ese movimiento, mucha gente, o mejor dicho, desde la propia provincia, contrarrestaron diciendo, en realidad, el que viene a politizar el caso es él y está haciendo todo lo que le manda Patricia Bullrich. Estas son las cosas que venían relatadas, además, en las crónicas, que no teníamos por qué hablarla porque estábamos buscando al chico. Era lo más... Sí, pero, a ver, a ver, concretamente, con un genérico política todos podemos meterse. Sí, obvio. Pero, a ver, lo concreto, al principio se hizo todo mal, sí, todo muy mal. Durante cuatro días, te acordás que lo contaban, durante cuatro días dejaban caramelitos con Chupetín. Es raro. Porque cuatro días estuvieron buscando un nene deambulando, perdido, como si fuese una película, estas películas exóticas de Hollywood, un disparate. Y no se hizo nada buscando a un chico que le pasó algo o le hicieron algo. Cuatro días después, empezaron a hablar de trata de personas. ¿En base a qué? En base a películas. No hay nada. No, porque mirá, mirá, vos no sabés que en corriente se roban chicos. Bueno, vos no compramos todo también. Vos no sabés. No, pero... Desde ese lugar se hizo el tema nacional. Porque todos pensábamos que era trata de personas... Pero no es lo serio. Bueno, está bien. Era una hipótesis, porque yo reitero, porque lo vengo diciendo el primer día, es una hipótesis porque ninguna hipótesis descarta cuando no hay nada concreto. Sí. ¿Es la más probable? No. Se buscó mal al principio. Se siguió buscando mal después. Yo hasta el día de hoy debo de sostener la pregunta que hice al principio. ¿Buscaron bien? Claro. Bueno, Analia, vos... Permíteme, Anancio, hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Gracias, Nancy. Paulo, yo te quiero preguntar esto. Ayer escuché en varios medios que algunas de las personas, o quizás hasta todas, de las que están detenidas podrían quedar libres. ¿Qué sospechas, o si tenés información, hay de cierto en eso? Me parece que varios van a quedar libres, no todos. No todos, porque hay sospechas. Tenemos que decir algo concreto, es horrible, pero es así. La jueza ya lo debe tener en su cabeza. En un momento, va a cambiar la calificación. Va a haber presunción de muerte. Cuando exista la presunción de muerte, ahí va a cambiar el ámbito de investigación y algunos van a quedar. Cuando vos decís, ¿buscaron bien? ¿Qué significa? ¿Buscaron mal? Perdón, voy a decir, ¿el chico puede estar tirado en algún lugar? Porque pudo haber pasado cualquier cosa porque se hizo todo mal desde el principio. Yo creo que se lo dije del día uno para mí. Eso te va a desfomar. Vos fuiste muy coherente, Analia, también. No hay pruebas de nada, de la trata. Analia lo dijo desde el día uno. Pero digo, desde el día uno, eso es lo que te decía yo a vos. Habla Ana, que está resfriada. No, eso que me... Desde el día uno, digo, me parece lo mismo que la chiquita esta, no recuerdo el nombre, perdón, no quiero ser maleducada. Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe Lucero en San Luis. ¿Se acuerda que hace tres años en el primer día decíamos lo mismo? Guarda con Guadalupe, Es una geografía muy hostil, quiero decir, para un nene tan chiquito. ¿No? Y no sé, yo siempre tengo la sensación de que hay que buscar mejor ahí en los alrededores. Y después, no sé, la verdad, es que no hay pruebas de nada, de nada. Entonces, yo insisto, pobre, pero cuando Analia decía eso, y que yo le decía, yo estaba más o menos por el mismo lado, yo decía, todos estábamos ante la hipótesis y por eso este caso se hizo nacional y fue la hipótesis que trajo también burlando a la mesa, que era la hipótesis de trata de personas. Esto fue, digamos, lo que desató la locura de todos y que decíamos en esos momentos qué locura, porque siempre pensamos que era un rumor urbano de que robaban chicos y ahora lo estamos viendo en vivo y en directo. Y digo, todo el mundo, por eso se hizo tan famoso este caso, porque todo el mundo creyó que era trata de personas. Aparte, se roban chicos. Al principio... Sí, además sí. Todos los condimentos. Vamos al escrito... Sí, al principio, vamos al escrito, después cuento ahí, Miguel Pierri está en España y mandó algunos mensajes y se los voy a leer en minutos nada más porque sigue estando en el expediente. Al principio, el hecho de la querella burlando o quien fuere, sostener la hipótesis de trata era la forma de que todos buscaran, pero sabían claramente que no era lo más importante. Pero lo que pasa es que durante una semana se buscó mal. Cuando comienza mal, terminan mal, salvo una cuestión absolutamente azarosa, no se buscó bien. No se buscó bien, ¿por qué? ¿Porque son todos cómplices o porque son inoperantes? El resultado es el mismo, ¿eh? El resultado es el mismo, no lo buscaron bien. Bueno, el chico no aparece. Pero cuesta creer, imagínense, varios comisarios, el juez, el fiscal, el ministro, el gobernador, todo haciendo mal, ¿para qué? En todo caso no saben, pero no es que lo hacen intencionalmente. Cuando se mete la política, en realidad lo que confunde es el relato, el discurso, la investigación sigue siendo la misma. Total. Se hizo mal, la intentaron encaminar después con gente de la Policía Federal, ya tarde. Hay algún trabajo laboratorio que tal vez, solo tal vez, pueda llegar a encaminar la investigación en algún momento, 5% posible. Pero, Paulo, al final nunca se sabe nada, no se sabe nada del caso Loan, no se sabe nada del caso Guadalupe, no se sabe nada del caso Cecilia, no se sabe nada del carnicero que desapareció, el asesino carnicero que mató a toda la familia. Hay varias, siempre hay varias causas, no es tan fácil, pero también hay que hacerlo cuando desaparece un chico y hay que hacerlo bien. Y se hizo mal, puede no aparecer, sí, es una de las variables. Ahí está el escrito que presentó. A ver, vamos al escrito, por favor. La de la querilla, el nuevo abogado, el doctor Méndez, en el juzgado federal de Goya. Somos los padres legítimos de Loan, seguimos luchando a diario para que aparezca con vida y sano. Hasta el día de hoy ignoramos innumerables circunstancias de cómo pudieron haber sucedido los hechos en la realidad. Los siete hermanos de Loan hemos sido señalados, imputados y acusados, expresa y públicamente por nuestro propio exletrado de ser sospechosos autores o coautores o cómplices del delito que se investiga. Nos acusa de entregar a nuestro hijo, José ha sido y está siendo acosado incesantemente en estos últimos días en su teléfono particular. Esta forma de acoso incluye difusión de información falsa, mensajes intimidantes e invasión de la privacidad de José que está profundamente angustiado por la falta de respuestas en la búsqueda de su hermano. Dichas acciones interfieren en daño psicofísico sobre nuestro hijo que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Pero para cobrar el dinero no se encuentra en estado de vulnerabilidad. Claro. Pero no son todos también, los papás no tienen nada que ver. No, los papás no tienen nada que ver. No, no, no. Ahora que estamos hablando con la mamá, la mamá es una señora que sufre, el papá también. No todos están en la misma. A ver, acá envía desde España Miguel Pierri que sigue en el expediente. Algunas cosas comparto, otras no. Sé que lo hace enojado porque lo he estado hablando con él en forma auténtica. Él dice, espero que detengan a toda la familia. Habla que todos mienten. Todos es un genérico, me parece que no son todos, literalmente. los padres mienten. Pero sí, del entorno, todos mienten, todos saben, estoy leyendo textuales, testigos armados, un desastre. Y eso tiene correlación con el expediente. A ver, Laudelina, los cambios de relatos que hace. Mentirosa. La hija de Laudelina ve algo, algo no ve. Mienten. El tema de las zapatillas, mienten. Y son todos familiares. Hay que discriminar quién es quién en este caso. Pero hay muchos familiares que mienten, lamentablemente. Que no son los papás. Vamos a sumar entonces a Rafael Palacios, periodista de Corrientes que está desde el día uno en la investigación. Hola, Rafael, muy buenos días. Hola, Jordina, tanto tiempo, volvemos a estar en contacto con vos. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Queremos saber cómo se está viviendo en Corrientes. ¿Qué nos podés contar? Porque tengo una sensación, tengo una desazón, creo que está toda la población así, porque el chico no aparece y es una cosa tan lamentable. ¿Me esperás un segundito que voy a dar un consejo y ya estoy con vos? En Carrefour, los jueves, pagando con Mercado Pago, tenés 15% de descuento y acumula con todas las promos un 15% real en toda tu compra, sin trampas. Carrefour, mira. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Todos los jueves de septiembre en Hypermarket Express, aprovecha con Mercado Pago 15% de descuento sin tope en toda tu compra, abonando con dinero en cuenta. Sigue en toda tu compra, incluye todos los productos sin exclusiones y además el descuento acumula con todas las promociones. Chicos, miren lo que tengo acá, parecen helados de los ricos. Pero no, probá Garnier Fructis Hair Food y dale tres veces más nutrición a tu pelo con un 97% de ingredientes de origen natural. Mira. Pelo seco y dañado, Garnier Fructis Hair Food. Ingredientes 97% de origen natural con extracto de frutas y un bus de aceites para tres veces más nutrición. Sobrecarga de nutrientes para un super pelo reparado. Fructis Hair Food de Garnier Naturalmente. Estamos hablando con Rafael Palacios, periodista de Corrientes que ha estado desde el día uno y ya hemos hablado con él varias veces, pero queremos saber cómo está la situación. Se los acusa a los hermanos, han ahora acusado a burlando, a los padres. ¿Qué sucede? Contanos, por favor. ¿Qué se dice? Justamente han enviado un escrito, han presentado un escrito ante la justicia. Lo acabamos de leer. Sí, sí, pero también lo han presentado ante la justicia pidiendo un certificado que ellos no se encuentran ni denunciados, ni sospechados, ni imputados en esta causa. Han solicitado la justicia que quede bien en claro. Más allá, obviamente, de la denuncia por distintas declaraciones que ha habido en los medios, fundamentalmente del doctor Fernando Burlando, también exigen a la justicia como un certificado que ellos no tienen absolutamente nada que ver. vamos a ver si da curso esto por parte de la justicia federal, esto fue presentado en el día de hoy a través de su abogado creyente, el doctor Roberto Mendes para esta situación. La gente como que de alguna manera es que se encuentra un poco perdida. Ahí está el escrito. Ahí lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. El petitorio. Certificado. Quiere un certificado de si están imputados o no, porque en realidad va a salir que no y a partir de ahí supongo lo van a demandar a Burlando por los dichos. Tiene que ver con esto, ¿no? Una cosa legal, Rafael, que me parece que está bueno e interesante explicar que quien está llevando a cabo adelante toda esta causa, Paulo, es nada más y nada menos que el abogado que venía representando a la madre, porque la madre por un lado tenía un abogado y el resto de la familia lo tenía el doctor Burlando. Es así, el padre y Mariano eran el abogado querellante era el doctor Roberto Méndez que se va a sumar, te comento, ya en los próximos días también Alejandro Becchi, Alejandro Becchi también va a ser parte de la querella, lo va a hacer en forma conjunta con justamente Roberto Méndez. Recordamos que Alejandro Becchi el abogado querellante en el caso de José Luis Cabezas, ya está trabajando a la par de ellos y en los próximos días estaría sumiendo formalmente en este caso. Así que esto para dejar... Porque digo, no son dos personajes que no se conocían en este último tiempo, por esto hago la aclaración, venían trabajando en cierta manera, Paulo, digo, el doctor Burlando con el abogado que firma este propio documento en esta denuncia contra Burlando. No, venían trabajando por vías separadas, porque Méndez era el abogado de José Padre y también de Mariano, mientras que Fernando Burlando era de María y el resto de los hermanos. Natalia. Es como que había dos querellas y por ahí no se ponían demasiado de acuerdo. No se entendía eso también. Finalmente, se revoca el poder a Fernando Burlando y a partir de ahí se asume una sola querella, Roberto Méndez y, como te digo, Alejandro Becchi. Rafael, explicaron qué hicieron con la plata, porque eso enoja a la sociedad. ¿Qué hicieron con la plata? El doctor Méndez recibe también una transferencia de 30 palos de acuerdo al escrito que se presentó. ¿Qué pasó con esa guita? Porque mucha gente apoyó sinceramente, honestamente, hubo una movida muy grande, que ojalá se sigan repitiendo, pero cuando es plata de la gente hay que explicar muy bien qué pasó con la plata. ¿El doctor Méndez lo explicó? Con relación al dinero, por ahora, Mercado Pago, porque en un momento dijeron que la justicia no, Mercado Pago lo tiene bloqueada por ahora la cuenta debido a los montos, las transferencias y demás, está bloqueado y ellos, la idea es de este dinero con el mismo crear una fundación para ayudar a las personas que están en la misma situación de ellos. O sea, irían por ese camino. Ya se iba a realizar la fundación, pero van a esperar en los próximos días por lo que decía este impedimento de Mercado Pago. Rafael, que no lo bloqueó la justicia. No, no lo bloqueó Mercado Pago por el monto. Y en el caso de la transferencia Méndez era por la fundación? Sí, y bueno, ahí no se sabe si es por la fundación o por el honorario. Qué turbio, qué confuso todo, Dios mío. Natalia, Rafael, yo me quería, quería, a ver, quería preguntarle algo parecido a lo de Pablo, entonces me engancho en esto. ¿Qué dice la gente en el pueblo? ¿Qué dice? ¿Cómo ha ido evolucionando el caso Loan entre la gente que vive en Corrientes? Muchas de ellas sabían cosas y no lo dicen. ¿Qué dicen del poder político? ¿Qué dicen de la familia? ¿Qué dicen de los que han gastado estos dineros de los familiares de Loan, de los hermanos? ¿Qué dicen? O sea... Es que justamente mucha gente que apoyaba a través de diversos grupos es como que se vieron un poco desconcertados por las situaciones en los últimos tiempos y viste cuando como en el GPS están recalculando a ver qué pasa. Algunos están todavía con la familia, otros no le ha caído bien lo que pasa con la familia y me parece que a raíz de esto sale este video y sale también esta aclaración. Es como que está dividida en este momento la sociedad en cuanto a esto. Es como que quedaron a partir de la semana pasada quedaron todos ahí a ver cómo sigue esta historia. Por eso lo saben. ¿Pero le creen a la familia desde el principio o la familia era bien vista o no bien vista? No, no. Desde principio siempre fue bien vista la familia. Esto podemos aclarar. Pero con los últimos acontecimientos se pusieron una lupa sobre la misma pero más allá de esto. Por eso aclaró. Por eso salieron el padre y la madre. Sí, correcto. Que por primera vez se lo ve en forma unida porque recordamos tenían querellantes distintos. Claro, Rafael, pero no nos olvidemos que cuando acá empezamos a contar como primer programa este tema de la desaparición de Loan cuestionábamos entre comillas que mientras la familia lo estaba buscando cuando el padre estaba durmiendo las siestas. ¿Se acuerdan de ese primer día? El primer día. El primer día. Entonces nos llamaba la atención. Entonces, claro, la sociedad ¿qué hace? Escucha todo esto. Todos los cañones ¿a dónde apuntaban? Al padre. Ahora, lo que sí llama la atención es lo que usted está diciendo ya desde el comienzo. Esta cosa de tener dos diferentes defensas. Querellas. Perdón, querellas. Por un lado, claro, dos diferentes querellas. Eso no se entiende porque si papá y mamá están buscando al hijo que tienen en común ¿por qué diferentes patrocinadores querellantes? Mirá, pero también te quiero decir algo. Yo, la semana pasada hubo una marcha acá en la ciudad de Goya el 9 de julio y hubo una misa. Hoy también hay una marcha el 9 de julio. Vamos a ir a un día clave en este sentido, ¿no? Esta tarde desde la hora 19 habrá una marcha el 9 de julio y posteriormente una misa. Ahí se va a ver cómo reacciona la gente. Si va mucha gente. Claro, claro. Exactamente. Me parece que va a ser como, viste, un indicio que va a marcar el humor social. Si hay apoyo o no. Pero siempre que hay marchas hay gente. No, no sé, no sé. A lo último había gente. Pero no sé ahora. Sí, no sé, pero estaba acompañando mucha gente. Rafael también es muy injusto. Déjenlo terminar, déjenlo terminar de hablar. No, 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 lo que decía es lo siguiente. La última vez que lo he visto la semana pasada a José Peña, yo lo he visto, la verdad, bastante, muy flaco, bastante ya, bastante apresurado. Sí, vos sabés que prácticamente no quería hablar mucho, no encuentro la respuesta. Y hablando con la madre, la madre, la madre me dijo, mirá, acá me prometen un montón de cosas que vamos a solucionar esto y lo otro. Yo llego todas las noches a mi casa, paso por la habitación, y no está loco. Claro. Por eso también hay que tener en cuenta esta cuestión humana. Más allá de todo lo resto. por eso mismo yo te digo, y seguramente la pregunta de Paulo tiene que ver con eso, si va a haber gente o no, porque quieras o no, no es poca cosa lo que les pasó a estas personas que obviamente les robaron al chico, entendés, que no tienen, no sabemos, el chico desapareció. La mamá es una víctima y el papá es una víctima de todo esto. Pero absolutamente, cuando Burlando dice lo que sea. Van al infierno, ya están en el infierno. Pero eso es lo que te digo, digo, ¿es necesario, es necesario que Burlando diga que los padres van a terminar en el infierno? Es un montón, chicos. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Es un montón, salvo que él tenga las pruebas de que fueron ellos los que hicieron desaparecer al chico, que creo que no las debe tener, ni mucho menos. Digo, realmente es un montón. O sea, por eso digo que realmente, realmente, él se puso como se puso porque lo sacaron de la causa y por eso también hay que ver, porque obviamente que tiene una palabra pública mucho más grande que un montón de otras personas, ¿cómo influye esto en la opinión pública del propio 9 de julio? A ver si se quedan del lado de Burlando o del lado de los padres, que son las víctimas. Esto es lo que me llama la atención. Y yo creo que va a ser una muestra esta tarde con esta marcha. Pero ¿sabes qué quiero agregar para el caso que es importante, clave? Ayer se llevó a cabo una testimonial con el doctor Mario Rosillo, que es el que llevó a la prueba. Es el que sabe. Hizo la prueba. Exactamente. Es una de las eminencias en Argentina, va por todo el mundo. A nivel internacional. Así es. Pericias odorológicas. Y él ayer contó, recordamos que dio positivo en la camioneta de Carlos Pérez y Caillava, en el asiento trasero, y también en el Forca. Y había una duda. Se podía plantar, se podía plantar, porque no tenía la cadena de custodia necesaria. Se podía haber plantado o pasado ropa y ¿sabes qué? Dijo que es prácticamente imposible. Para que esto suceda, tuvo que haber tenido 72 horas la ropa sobre la camioneta. y ahí no te dan los tiempos. ¿Y sabés qué? Pasa a ser una prueba fundamental. Sí. Prácticamente queda confirmado. Sí, claro. Yo charlé con Rosillo. Queda confirmado. Acláreme, acláreme. Mario Rosillo es uno de los mayores especialistas a nivel mundial de odorología forense. El olfato de los perros. El olfato de los perros. Sí, sí, sí. Y justamente encima es correntino y estuvo participando. Fue el que llevó a los perros adiestrados. El que coordinó, porque no eran perros de él, cuando el perro marcó la camioneta y marcó el auto. Él dijo que es casi imposible que hayan plantado una prueba. El relato que hizo ahora como testigo que declaró ayer, ¿no? Por eso eso es real que el chico estuvo ahí. Ayer declaró. Ayer fue un testimonio muy importante. Por eso cuando decimos van a salir en toda libertad, no, 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 no. Hay algunos que siguen comprometidos. Lo que pasa es que todavía la causa es un montón de testimonios truchos. Es un desastre. A ver, Rafael, me esperás un segundito porque también quiero sumar al abogado, al doctor Miguel Ángel Pierri, que es el abogado del comisario Maciel que estuvo hablando con Pablo. Hola, hola, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Yusina? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Tanto tiempo. ¿Me esperás un segundito, por favor, que tengo que dar un consejo y continuamos? Sí. Quédate, Rafael, ¿eh? Llegó la nueva etiqueta negra de Dog Selection con nueva fórmula y todos los nutrientes que tu mascota necesita. Además, para ellos es riquísimo. ¿Cómo le das amor? Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection Nutrición. Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocación, Polvoreita, Hamlet, Macucas, qué hambre, Desfile y Media Tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco ahora también suman al Fajores Hamlet, Calú. Lía todo el día. Bien, Pablo, querido, sí, seguimos con Miguel Ángel Pierri. Miguel Pierri. Y antes de Miguel leo algo que me estaba pasando Mónica Chirivín que sigue siendo la abogada de Laudelina la paracusada. Ella pone un desastre. Laudelina mintió porque le apretó el poder, dice ella, pero no tiene infraestructura ni pertenece a la trata. Critica a la familia, lamentablemente el chico fue y es un negocio para abogados, muy triste, está enojada, está enojada. Bueno, Miguel Pierri creo que también está enojado. A ver, Miguel, ¿estás enojado o por qué? Contame todo, por favor. Bueno, esta investigación fracasó en las primeras horas. El primer mayor responsable del fracaso, explicará por qué ante un jurídico, es el fiscal Castillo. ¿Por qué? Hizo todo lo que se tiene que hacer mal en una causa de investigación de ese tipo. Pero bueno, lo superamos a Castillo, en el medio de esto se metió la política, no vas a saber por qué razón a la política le interesó esta causa y empezaron a aparecer testigos de un lado y del otro, todos testigos armados, todos sabemos los que estuvimos en Goya, los que estuvimos, yo estuve en Goya. Todos sabemos que en algún lugar a los testigos se los armaba para mentir. Esto va a salir tarde o temprano a la luz. ¿En serio? Ojalá. Totalmente, 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 totalmente. Yo estoy en España en este momento, por eso no voy a estar ahí, pero clarito es que a los testigos se los armaba con un relato. Es lo que les vio la investigación. La familia sabe, los miembros de la familia saben y yo por eso estoy muy molesto y no excluyo a ninguno. ¿A los papás? ¿Y lo hizo a los papás? Los chicos, los chicos, el chico estaba comiendo en una mesa con la abuela y familiares y en 600 metros desaparece la faz de la tierra. Eso es operativamente imposible y alguno de ellos sabe algo más. ¿Por qué no habla? No lo sé. Sus conciencias se los dictará. No, a los padres yo los excluyo porque de hecho investigaban en formas separadas cómo será el fracaso de la justicia que tuvieron que recurrir a un quinellante. Cuando las familias recurren a un quinellante un particular es porque el Estado fracasa el abogado de la familia es el fiscal sin embargo tiene que recurrir al oficio del doctor burlando porque si no se metía a burlar tampoco investigaban nada. Entonces esto ha fracasado y de nuevo no sabemos nada. Yo llego el día martes y espero que la jueza federal que seguramente está escuchando ella sabe que tiene todos los plazos vencidos. ¿Sabrá entonces por qué los plazos están vencidos? Yo no soy ignorante del derecho y podría hacer algún planteo en pos de la libertad de mi cliente y los que son abogados ahí en el piso lo saben todos muy bien. no lo hago por respeto a la falta de evidencias y poder encontrar alguna respuesta a lo que pasó con Loa pero esto vence el martes para nosotros. Claro pero todo termina en el mismo punto Miguel de Loa no se sabe nada es un papelón es un papelón Pablo no se sabe nada ustedes peinen la causa Pablo conoce la causa de pe a pa con él compartimos un ciclo todos los viernes reconocemos la causa foja por foja como seguramente la conoce el doctor burlando que salió de la causa no hay nada nada y para vos que es que te late a vos y a mi me hace ruido los 170 millones de pesos que aparecen en una cuenta donde tenemos que tener por ejemplo a ver hagamos una cuenta si son 170 millones de pesos en un país tan rico lleno de abundancias con tarifas bajas y con tanto buen empleo que hay en Argentina ¿cuánta gente puso mil pesos? ¿un montón? Claro ¿dónde están los durantes? no me tomen el pelo a mi no va yo tengo 46 ¿cómo se parecieron esos 670 millones de pesos? qué sé yo están parte están retenidos por mercado pago creo por el monto después hay una transferencia y lo pusieron toda la gente todo el que quiso colaborar ah bueno los felicito los felicito por la muestra de solidaridad y por la campaña que hubo en los medios para donar porque después se frenó cuando se supo también Miguel Pilla te saluda que uno de los hermanos había comprado una moto para que esa moto poder trasladarse y poder hacer la búsqueda en una forma un poco más mejor rápida ¿no? no quiero no quiero opinar no, sí opiná opiná la jueza federal la responsable de la investigación hoy es la doctora de la jueza federal yo confío en ella todavía yo creo que en medio de todos estos vaivenes políticos entre el gobernador y el otro gobernador esto es una vergüenza no tenemos una prueba que nos oriente en la investigación que estaba en Paraguay que vamos a Bolivia que tenemos trata acá no hay trata esta gente no tiene perfil de trata por lo menos estos que están acá arriba de la mesa o sea para vos no hay trata pero era para mí los chicos se lo llevaron o alguien dispuso de la vida bueno ayer mirá vos la primera persona que nombra la primera persona que nombra la República Argentina al perito al perito en Neurología estuvo ayer declarándose que fue lo que les hay sentado se llama Pablo Cablan la primera persona que mencionó a Rosillos para tanto fue no, sí es nuestro gaucho nuestro gaucho pero es el único que ha declarado algo concreto en la causa pero perdón Pablo el viernes a la noche el viernes a la noche cuando lo detenían a Maciel el primero que explicó quién era Rosillos fuiste vos al aire Pablo ah sí lo recuerdo pero más allá más allá de eso no, no es que la causa tiene algo que a mí me llama mucho la atención lleno de testimonio que uno a ver no cree ni en que cree vos lees el testimonio y empezás a no, esto no es así no, ya con sentido común te das cuenta pero hay siete detenidos igual sí algunos van a quedar no todos pero el tema lo más importante ni siquiera son los detenidos es Loan exacto todo lo opina hay mucha charla perdón la expresión charla de borracho en bar transformado en declaraciones en el expediente es increíble pobre la jueza esta frase de un hombre como Kaolan que me enozco hace más de 25 años este día lo importante no son los detenidos es que a un detenido no van a llegar a la verdad claro, claro, claro bien chicos bueno Miguel te esperamos acá cuando vuelvas te mandamos un beso grande gracias Rafael perdón por la fusibilidad no, gracias un beso grande Rafael muchísimas gracias bueno seguiremos investigando y seguiremos averiguando esto que realmente es como un bochorno